Bueno, muy bien, un saludo para todos. Vamos a comenzar nuestro análisis del lunes. Aquí nos encontramos. La recomendación, como siempre, que ingresen a nuestro canal de YouTube, en la página principal, le den el botoncito rojo para que se suscriban al canal y activen las notificaciones para que cada vez que nosotros subamos un vídeo, ustedes no se lo pierdan. ¿Listo? Lo único que tenemos programado aquí en nuestro canal es los vídeos del lunes, siempre en la mañana vamos a subir este videíto. Pero recuerden que el día de hoy, ahí en la noche, curso de psicotrading, consistencia emocional. Vamos para el capítulo número 14, creo que ya vamos para ese capítulo. Sí, estamos en el 3, vamos para el 14 el día de hoy, para que no se lo pierdan, 8 de la noche, por aquí en vivo en nuestro canal de YouTube. Lo único que tiene que hacer es ingresar al canal y esperar a que nosotros a las 8 de la noche empecemos la transmisión. Bueno, en términos de calendario económico para esta semana, tenemos edición de tipo de interés del Real Bank of Australia, se mantiene igual, no hay problema, discurso de Lerón Pago el mañana. Y minuta, discurso, nada. Tasa de desempleo el viernes en Canadá, que sí se mueve, pasa a mermar el desempleo y el cambio en el empleo no aumenta mucho. Entonces, vamos a ver si se pone un poquito positivo el dólar canadiense, no es nada más. Bueno, recuerden que todo el contenido lo encuentran aquí en nuestros programas de la crítica, es decir, trading, 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 trading pro. Bien interesante. Vamos a revisar. Por el momento lo único que tengo abierto, es una posición en dólar llena en venta, ejecutada en el 105.600. Vamos a ver si finalmente el precio termina bajando. Por el momento, esperando, faltan 15 minutos para que la vela de 4 horas cierre. Es una vela que aparentemente genera más volumen que la anterior. Esperemos que sí, para poder continuar con esa posición a la baja. Vamos a revisar. Recuerden que apenas yo abro el trading view, es porque apenitas estoy viendo lo que viene sucediendo. No es nada más. Bueno, Libra UD, vamos a ver el tiempo diario. Estaría los volúmenes aquí abajo. Por ahora, está en una zona intermedia entre el punto más alto y el punto más bajo, esperando a ver. Por ahora, el 78 no es reventado, por lo cual podría generar un bajo más bajo. Listo. Posibilidades de que si llega a esta zona, pues pueda caer. Libra UD continúa con su movimiento alcista. Finalmente comienza su trepada. Como estuve en la clase la semana pasada, creo que fue el que usé de ejemplo. Y bueno, ahí está, movimiento alcista. Marco de tiempo de 4 horas. Por el momento, generando altos más altos. No voy a ir nuevamente al diario. Y voy a hacer el ejercicio como se tiene que hacer. Último alto. Trazo el fibonache hasta abajo. Ya tengo cierres por encima del 78. Muy posible que llegue al 127. Aquí está la mitad del otro bloque. Y de ahí comienza un descenso. Vamos a ver finalmente qué puede suceder. La zona de soporte resistencia fue reventada. Y lo único que voy a hacer es marcar este bloque. En esta parte superior. Para ver aquí en el 127. Que es el precio de 137.500. Y cacho el 137.500. Vamos a ver si tiene algún tipo de reacción. Listo. Por el momento no hay nada. LibraCat. Llegando a una zona muy importante. Todavía. Tiene posibilidades. Parecía que ha sido más bajo. No me gusta mucho la potencia. La potencia del CISTA está muy fuerte. Entonces lo que voy a hacer es que aquí en este marco de tiempo. Voy a esperar que el precio suba un poco más para empezar descenso. LibraDollar. En este momento pareciera cerrar por encima del 78. Última zona de ventas. Y por el momento. Como digo. Pues estoy esperando que haga un bajo más bajo. ¿Hasta dónde lo podría yo esperar? Recuerden que mientras el precio no me haga un alto más alto en el gráfico diario. El precio puede seguir bajista. ¿Listo? Entonces vamos a esperar a ver qué sucede el día de hoy y el día de mañana. A ver si el precio aquí en este último momento pues puede girar y empezar un descenso. ¿Listo? LibraNeozelandés. Por el momento no tengo absolutamente nada de movimiento. Ahí esquivo hacia arriba, hacia abajo. Y el USD pareciera que empieza un movimiento de descenso. Miren que no respeta después de hacer una toma más alto. No respeta el 61. No respeta el 78. Posiblemente venga el 127. ¿Listo? USDJPY de momento. Pues vamos ahí. Casi que en el precio de apertura. No tenemos nada importante nuevo. Vamos en movimiento de bajada. Y USDJPY llegando a la zona. Es muy importante revisar esto. Marqueo de tiempo del USDJPY en diario. Alcista, patrón M. Llegando a la zona 6, 1, 7, 8. Vamos a ver si baja un poquito más. Y si baja un poquito más, pues se pone interesante. Eso lo voy a marcar de una vez. Es muy probable que te llegue a la zona. Y en esta zona, pues como saben siempre, lo que busco es un quiebre de esta estructura. Precio haga algo más o menos así. Y en el retroceso tomo el trade. Así como sucedió acá. Rompe, retrocede y el precio se va. ¿Listo? USCAD. Por ahora no llega a la zona. Todavía le falta. Eso tiende a rebotar ahí, pero todavía no llega. Y el EURUSD. Bueno, yo lo tenía. Marcaba aquí. Lo voy a volver a marcar. Línea de tendencia, estructura bajista, patrón W. Y el punto más alto. El punto más bajo, el 6, 1, 7, 8. Aquí está la zona. La zona importante. Espera que el precio se meta a esa zona. Y cuando el precio se meta en esa zona, entonces vamos a tener posibilidades de nuevos movimientos bajistas. Pero todavía no se mete en la zona. ¿Listo? El AUD dólar también está cerquita de llegar a la zona. Ya UDCAD tengo una posición puesta ahí. Como ustedes pueden ver en el marco de tiempo diario, lo que tengo aquí es un bajo más bajo. Lo que eso indica movimiento bajista. Yo podría trazar también una trend line por este lado. El precio llegando a esta zona importante. El 6, 1, 8. Un bajo marco de tiempo más pequeño. El precio rompe la contratendencia. Y lo bonito es que lo hace con bastante fuerza. El movimiento de retroceso no es fuerte. Nuevamente mucha fuerza. Sin fuerza el movimiento de retroceso. Y estoy esperando a ver si aquí en este precio más o menos lo tengo. 0,95, 550. Más o menos por ahí. RAN en una posición de venta. Y esa posición de venta está aquí en el precio de entrada. Un stop loss de 30 pips. Con un profit de 90 pips para una relación de beneficio 3 a 1. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a estar muy pendiente de los volúmenes en esta zona. Para que no sean capaces de superar los volúmenes de venta. Y entonces yo puedo mantener mi orden ayer. ¿Listo? AUD YEN. Todavía no llega a la zona, pero espero movimiento bajista. El oro también estoy esperando que llegue a una zona importante. Aquí en el 19, 25, 19, 27. Por aquí se pone interesante para poder vender. Todavía no está un poquitico para llegar. Y el Euroyen también ya se encuentra motivado tratando de llegar a la zona. Y el Euronado Zelandés pareciera que llegaba a la zona y hace un movimiento hacia arriba. Vamos a ver. Miren que no tiene tanta potencia. Y eso no es tan interesante. Entonces yo podría continuar bajando sin ningún problema. Aquí es lo de lo que yo me refiero con esto, ¿no? Movimiento bajista, mucha fuerza. Los movimientos alcistas, con poca fuerza. A pesar de que es una ruptura, no tiene fuerza. Les voy a dar un tip aquí de gratis. Normalmente, como nosotros estamos buscando un movimiento de ruptura. El movimiento de ruptura, supongamos que es un patrón M. Si supongamos que es un patrón M. ¿Ah? ¿Cierto? Listo. Vamos a quitar esto. Perfecto. Si supongamos que es un patrón M. Nosotros vamos a buscar un retroceso más o menos así. ¿Listo? Ahora, este movimiento de ruptura hacia arriba. Tiene que tener una... Dos cosas, ¿sí? Recuerden que el movimiento hacia arriba. Debe ser alto más alto y debe tener fuerza. ¿Qué es lo que sucede? Cuando nosotros tenemos un esfuerzo del mercado. O sea, que tiene volumen. Más. Cuando tenemos un esfuerzo del mercado, por así decirlo. Debemos de encontrar lo que es un resultado positivo. ¿Eso qué quiere decir? Les voy a explicar. Esfuerzo del mercado. ¿Qué es esfuerzo del mercado? Que en esta zona, donde se está generando el movimiento hacia arriba, pues tenga mucho más volumen. Ya saben que el volumen viene aquí así y que ahí tenga más volumen. Bueno, o sea, se está generando un esfuerzo, un esfuerzo, el volumen aumenta, ¿sí? En esta zona de ruptura. Y si el esfuerzo del mercado es hacia arriba, entonces se debería generar un resultado positivo. Ese resultado positivo, ¿qué es? Que tenga un alto más alto. Si nosotros vemos que el volumen aumenta y aumenta y aumenta y el resultado no es positivo. O sea que el precio no es capaz de generar altos más altos en los siguientes niveles, entonces esa prueba o test que realizó el mercado no fue válida. ¿Por qué? Tiene muchísima más fuerza que la última bajada y el precio continúa con su movimiento, ¿sí? Eso es a lo que yo me refiero con fuerza. ¿Listo? Esto es para que lo tengan ahí en cuenta. EuroD, se mete en la zona. Una zona de compras interesante. Tengo la línea de contratendencia. Y simplemente voy a esperar que el precio haga un alto más alto con un buen esfuerzo. Que el retroceso no tenga tanta fuerza y puedo comprar. Entonces EuroD a mi casilla. EuroCat, finalmente. Miren el EuroCat finalmente, desde el marco de tiempo diario. Es que es muy interesante esto. ¿Sí? El EuroCat finalmente arranca, después de hacer una M bien bonita. Hoy marco el tiempo de 4 horas. El EuroCat finalmente arranca, pareciera que rebota desde la mitad de este bloque. Hoy un marco de tiempo más pequeño. Y miren lo que sucede. El precio se empieza a ir, empieza a subir, empieza a modificarse. Voy a quitar esto. Sí, ahí estoy. Y miren lo que sucede. El precio arranca, arranca con fuerza. Finalmente, desde las 2 de la mañana en el mercado europeo. Se va. Y ahora lo que yo tengo que esperar es un retroceso. Y ese retroceso, pues entonces podría marcar a mí una bonita entrada en compra del EuroCat. Nueva Zelanda de Tólar, volvemos al marco de tiempo diario. Todavía no llega a la zona de ventas. Nueva Zelanda de Skat todavía no llega a la zona de ventas. Nueva Zelanda de Jen llegando a la zona de ventas, se pone interesante. No, porque tengo marcado en el EuroCat todavía no llega a la zona de ventas. Nueva Zelanda de Jen ya llega a la zona de ventas. Toca aquí. Primer movimiento, miren la potencia, no tuvo resultado. Pierde fuerza el movimiento alcista. Miren que tenía mucha fuerza el movimiento alcista. Ahora empieza a perder fuerza el movimiento alcista. Vamos a esperar el rompimiento. ¿Listo? Kat Jen, en una posición de contratendencia, esperando que se meta aquí. Pues, no la metí, solamente la estudié, ¿no? Para que vean. Viene un movimiento. Un movimiento muy fuerte hacia arriba. Velas potentes. El retroceso sin la misma cantidad de fuerza. El precio reacciona muy bien. Eso es lo que nosotros buscamos. ¿Listo? El WS30, yo lo tenía en planteamiento alcista. Vamos a ver finalmente qué. Sí, el precio va con muchísima fuerza hacia arriba. Obviamente aquí va a encontrar varias personas que lo van a querer vender. Y pues el precio se podría hundir un poco. ¿Listo? Bueno, el resto. Vamos a revisar el petróleo rápidamente. Viene un movimiento bajista. Vamos a esperar retrocesos a esta zona para seguir vendiendo. El WS30, ¿cómo amanece el día de hoy? Cerró bastante arriba la semana pasada. Vamos a revisar. Tenemos que cargue. A ver si el internet se pone lento. Vaneció bajista. Bastante potencia hacia esta zona. Entonces, simplemente nosotros tenemos que esperar y esperar y esperar. ¿Listo? Control Z. Voy a quitar este de aquí. Ahí estoy. Movimiento bajista. Peleando ahí en esa última zona de resistencia. Vamos a ver qué pasa. Y el Bitcoin. Yo lo estoy esperando un poco más arriba para poder vender. No es más. Bueno, la invitación el día de hoy es a que en la noche se conecten. Que vean el Psicotrading Consistencia Emocional número 14. Vamos a revisar de qué se trata. Y por aquí tengo todos los capítulos. Psicotrading Consistencia Emocional. Número 14. Pero aquí está. Aquí está. Perfecto. Es bien chévere. Bien bajano. Porque le voy a dar las técnicas para mejorar emocionalmente. Son técnicas bien importantes que tienen que ver con tu cuerpo. Tu modo de respirar. Tu modo de las cosas. Entonces esas técnicas son muy prácticas para que ustedes las empiecen a utilizar desde hoy mismo. Apenas finalice la sesión. Y puedan mejorar su parte técnica y emocional. ¿Listo? Muchas veces las emociones. La falta de paciencia. La ansiedad. Todo eso es lo que nos lleva a cometer unos errores que son innecesarios en nuestro sistema. ¿Listo? Entonces, por favor. Esperen siempre la oportunidad que su sistema les marca. Solamente operen la oportunidad de ustedes. No se inventen entradas. Sigan sus sistemas y sus sistemas ganadores porque lo han comprobado estadísticamente. Pues entonces sean fieles a él. ¿Listo? Optimizaciones sí se le pueden hacer, pero no cambiarlo en todo momento. Es la única forma. Puede que la consistencia es suya como ser humano. Y no depende solamente de los gráficos. ¿Listo? Bueno. Nos vemos entonces. Ahorita les cambio los covers de aquí de Facebook. También para que ustedes puedan ver las nuevas fechas. Tenemos Bogotá. Empezamos el lunes 19 de octubre. Nuestro entrenamiento presencial. Es el último del año. Cali lunes 26 de octubre. ¿Sí? Y tenemos de ahí en adelante que tener las nuevas programaciones. Hay personas que nos han estado pidiendo entrenamiento nuevamente para la ciudad de Medellín. Que no alcanzaron nuestras horas de la semana pasada. Entonces vamos a ver si lo programamos para el siguiente... Para la siguiente semana que ya sería en noviembre. Vamos a ver qué programación podemos tener. Y se las vamos a ir contando. ¿Listo? Entonces ahorita mismo les cambio ahí la portadita de Facebook. Recuerden el lunes a las 8 de la noche. Hoy, ahorita. Nos vemos en YouTube. En el programa número 14. El capítulo número 14 de Psicotécnica y Consistencia Emocional. El miércoles a las 8 de la mañana. Nos vemos por Facebook Live. Los esperamos ahí. Para darle continuidad a este análisis completamente. Todo gratuito. Nos vemos entonces ahí. Mi nombre es Andrés Zúñiga. Ya saben. Compartan este video si quieren que más personas aprendan a ver el trading de una forma diferente. Y recuerden que cuando lleguemos a 5.000 suscriptores, hoy vamos a hacer una rifa, un sorteo, un sorteo de una membresía full access para alguno de nuestros suscriptores del canal de YouTube. Nos vemos entonces. Mi nombre es Andrés Zúñiga. TagTrad. En un próximo video. Chao, chao.